Buenos días chicos, así amanecimos el día de hoy a esta hora de la mañana porque le he estado diciendo desde hace tres días y siempre pasa algo y mi esposito no me puede hacer lo de la pared y lo quiero tener listo ¡Ay, Demi! ¡Ay, Cora, otra vez! Demi me lo va a ayudar Porque ya ven que él hace todo perfecto ¡Ay, ya va! Ya ven que él hace todo perfecto Pero bueno, no es que me va a tener todos, pero por lo menos los primeros cuatro Me los va a guindar y entonces así más o menos yo tengo una idea Y pues tiene que dejar un espacio para lujo ¿Saben qué iba a hacer este? Se me iba a escapar ya, ¡otra vez! ¿Verdad, baby? Pero bueno, él me lo va a hacer ahorita, pero lo que les decía es que yo quiero la lamparita ahí y poner las fotos ¡Ahí está, chicos! ¡Por fe! ¡Me encantó! Yo les había comentado que yo no sabía qué quería yo poner ahí Pero que siempre me había parecido que esa pared estaba como vacía Como que me hacía falta algo Pero tampoco es que yo quería poner un cuadro así ni nada por el estilo Yo quería... no sé, no sé, pero lo dejé ahí un tiempo Y así es como poco a poco yo voy viendo qué pongo y eso Tengo que pensarlo mucho siempre Pero me encantó Lo que sí veo es que a lo mejor unos cuadritos un poquito más grandes no hubiese estado mal Pero sería como too... como too much, ¿verdad? Yo creo que así me gusta, pero sería como too much Yo creo que está bien, pero como tal si hubiese podido poner otro grande Entonces yo estaba pensando si de repente poner seis o poner ocho Porque vienen cuatro, pero definitivamente ocho no Porque si no va a llegar hasta el piso y no es la idea La idea es que sea así, ven que por lo menos yo estoy grabando Y ustedes ven las seis fotos O sea, hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí va a llegar el otro Y pues en la parte de arriba la lamparita ¿Qué quiero? Mi señor esposo quería poner las fotos arriba, ¿verdad? Que fuese con el marco de las puertas Y la lámpara hasta arriba Y yo, baby, no Porque es muy alto O sea, siempre en estas cosas de decoraciones te dicen Que las fotos siempre tienen que ir como Siempre se me lo voy a decir Es como a la medida, como al ras de la vista, ¿verdad? De tus ojos No de que tú siempre tengas que ver así O que tengas que ver así Así me parece bien Y pues miren, cuando vea, pues lo pueden ver Allí está perfecto Pero sí, definitivamente Pues estaba dudando de si ponerlos un poquito más grandes o no Pero yo creo que no Yo creo que es too much Yo creo que así se va a quedar I like it Y ya eventualmente pues Lo vamos a llenar de fotos Todavía no Aquí quiero más como fotos del baby Fotos familiares Bueno, no Aquí a lo mejor puedo poner fotos Bueno, de lo que sea Eventualmente los de la sala Las voy a cambiar también ¿Verdad? Porque obviamente tengo que poner de mi baby Y nada, chicos Yo quiero de verdad como Siempre he dicho No quiero como que dos plantas ¿Verdad? Pero sin embargo yo siento que algo verde me hace falta Y como que Le hace falta y le da ese toque Pero nada Ya quería mostrarles Que mi señor esposo Me lo terminó Obviamente ya se fue Pero nada Voy a ponerme a trabajar rapidito Ahorita Porque pues Es justo y necesario Tengo que ponerme a editar Y es tarde, chicos Súper, súper tarde Llegamos de editar, señores Y pensé que no La iba a lograr Porque Les digo que me ocupo Después me llaman Después me quedo hablando por horas Y bueno Se me pasa El tiempo Pero sí Logré terminar De Editar Así que lo voy a guardar Para pues Tenerse lo listo Y bueno Va a caer un palote de agua Y les digo yo Que entre mi Cansancio Que se nubla Y que llueve La verdad No me ayuda Pero miren Siempre dicen No hay como un dicho Pero es como que Como que uno nunca puede estar diciendo algo Porque Cuando tú lo dices Pasa como lo contrario ¿Sí me explico? Les estaba diciendo No, que mis uñas Me habían durado no sé cuánto Y miren Ya no las tengo Me las tuve que quitar Porque me estaba lavando el cabello Y se me estaba encrustando Y ya eran muchos Y dije ¿Sabes qué? Me las voy a quitar Me las voy a quitar Pero me las tengo que volver a hacer Para hacer pues un video Ah, ¿saben qué? Ya va, chicos Déjenme que se guarde esto Y tengo que editar mi video De Shane De las cositas que me estuvieron enviando Para poder subirlo Y voy a ver si lo subo hoy Sí, déjenme hacer O bueno, ¿saben qué? No sé si escuchan Vamos a esperar a que se guarde Y déjenme Voy a mostrarles Lo que me estuvo llegando ayer Lo que pasa es que Yo no estuve grabando Voy a prender todas las luces Porque Ya se está nublando Ay, me, me Bellamy, me, me Se está nublando Y se ve oscuro Y I don't like it Entonces ahí prendo todas las luces Ok, déjenme les voy a mostrar Chicos, no van a creer Pero tuve que salir corriendo Ahorita Porque Me iba a poner aquí A mostrar las cosas Y de repente veo un No es un halcón Es un hog Pero no es un halcón Yo no sé Es un halcón Más no un águila Si no me equivoco Lo vi ahí en nuestra grama Y salí corriendo ¿Sabes? Detrás para que se fuera y volara No sé si escuchan Que ya estaba bebiendo Y por eso se ve medio oscurito Vamos a prender esta luz Ahí está Entonces salí corriendo Para asustarle que se fuera Y de repente escucho Que las gallinas están Están todas ¿Sabes? Haciendo sus sonidos Que ellos hacen Cuando veo Estaban todas metidas Adentro de la casa Ni siquiera Es que estaban En la cosita negrita Esa que tenemos Si no andan dentro Metida en la casa Y habían hasta dos En una encubadora O sea En donde ellos ponen Sus huevitos Dos en una Ahí Entonces Imagínense Ellas son muy inteligentes Las gallinas Y Y lo bueno es que Tienen muchas Porque ellas se protegen Entre sí Pero sí Traté de correr Bueno Cuando salí El halcón Voló hasta la casita Bueno La cosita esa negra Encima de las gallinas Y seguí caminando Y se fue Entonces Entonces hay que estar pendiente Porque Ellas las pueden agarrar Y las pueden matar Especialmente las chiquitas Y no solamente las gallinas A estos perritos Que son tan chirriquiticos También Pero bueno A lo que iba Es que me llegaron Estas dos paquetes De Amazon Y Este es El forrito Ay Dios mío Mira ya Ochito tiene miedo Y aquí se paró Aquí Y ya está al lado mío Porque le da miedo Pero miren Agarré estos forritos Que son para Ah para el vacinet Y ya está aquí Al frente de mi bochito Para el vacinet Para poder pues Cambiarse Lo saben Y no solamente Tener uno Uno cafecito Entonces agarré Estos dos Este según Bueno Tiene la forma ovalada Pero según Le sirve a Los cuadrados También ¿Ven? Normalmente los vacines Son más como ovalados Así ven Pero según Le sirve a Mi vacinet Entonces lo vamos A ir a probar De una vez a ahorita Agarré estos dos colores Hay varios colores Ustedes pueden elegir Pero ustedes ya saben Cuáles son mis colores Y Este que me emociona Demasiado Este es Bueno ahí pueden ver Ustedes Sonogram Photo frame Y es para colocar El sonograma De 4D De nuestro bebé Miren que lindo Está O sea No tiene nada Del otro mundo Es sencillo ¿Verdad? Miren Pero esto es lo que me gusta Vienen diferentes tipos De plantilla Que le puedes colocar Entonces Este Si quieres cambiar la foto Puedes ponerle este Que dice Welcome baby O le puedes poner este Que dice Coming soon O le puedes poner este Que es el que viene Y viene una foto De un sonograma Y dice Love at first sign Que es ese Lo que yo voy a dejar ¿Verdad? Porque Y estos los voy a guardar Está muy lindo Vamos a ponerlo Déjenme ponerlo Y ya les voy a mostrar Me da risa Ochito Porque Ochito Está aquí Detrás de mí Encima de mí Porque le da mucho miedo La Bueno ya les he dicho Me gusta Oye no No se ve nada Chipi Esto es de vidrio Lo hicieron bastante bien Me gusta como Esto está bien agarrado Aquí Y me costó barato 9.99 Yo se los voy a dejar A ver En la cajita de información Por si ustedes Están interesados Y lo quieren Pues comprar Esto todavía no lo puedo botar Tengo que ver Si me sirve O qué es Porque si no Pues tengo que mandarlo De vuelta Pero yo creo que sí Porque decía Que sí servía Ay mi bebé Que casita más linda Ok Vamos a poner Este que es el que quiero poner Yo normalmente Nunca boto Lo que viene aquí Yo los volteo Porque eso ayuda Un poco Saben El problema El problema es que Dejen ver Tengo que cuadrarlo Y voy a tener que ponerle Tape Ok Qué lástima que Aquí en Estados Unidos No salen tan bien Los Los ultrasonidos Estos 4D Porque el de mi cuñada La hermana de Peter Tampoco salió así Tan Tan Chévere Pero el de mi cuñada La esposa de mi hermano El de Mauricio O sea Lo increíble El de la niña También sería Buenísimo Déjenme buscar un poquito Este Teochito Voy a terminar pisando Te voy a terminar pisando Dijito lindo A ver Voy a escuadrarlo bien Yo creo que así Está bien Ponerle el tape Con tal y este tape No me lo dañe ¿Verdad? Me lo ponga feo Creo que traté de ponerlo Derecho Pero me salió torcido Anyways Así lo vamos a dejar Porque ya no lo puedo despegar Ya le puse el tape Y no quiero dañarlo Este cuadro Lo hicieron demasiado bien Chicos Nada mal Miren qué cosita más bella Mi bebé aquí Y bueno Este lo voy a colocar Yo al principio Lo quería en mi cuarto Pero creo que lo voy a colocar En su cuarto Ya lo voy a mostrar Donde lo voy a poner Miren Déjenme mostrárselos así Para que lo vea mejor Está demasiado Demasiado bello Ok Déjenme mostrarles Dónde lo voy a poner Y bueno Aquí es donde lo quiero poner Chicos Y mi idea De esta vecita No es poner cosas Porque esto se puede rayar Con mucha facilidad Es más que todo Si colocar solamente Mi teléfono O algo así Cuando esté sentada aquí Qué sé yo Pero para más nada O mi cafecito O mi bebida Ahí va a estar La fotito De nuestro baby Bueno ya saben ustedes Que se ve oscuro Porque estamos en contraluz Pero déjenme Voy a ponerlos Entonces Voy a probar uno solo No los dos Para ver si les sirve Porque si les sirve Entonces pues Las puedo poner a lavar Yo ya les saqué El porrito de aquí Con el que viene Porque ya lo lavé Ayer no estuve grabando Pero ayer fui a donde Ya mi suegro Y estuve aprovechando A lavar la ropa Blanca Porque bueno Ya saben que Tenemos que cambiar el filtro Y ya Ya Peter los ordenó Pero llega si no Hasta el jueves Y ustedes saben Que yo soy medio desesperada Y no me quiero esperar Hasta el jueves Y quiero tener ya Todo limpio Entonces Por eso lo saqué Oh si Si le queda Oh my god Yes Si le queda Perfecto chicos Wow Saben que ellos Tenían otro color Bueno Dos colores más claritos Y estaba debatiendo Si con este así oscuro Me gusta también A ver O si Me gustaría Que fueran todos claros Pero yo creo Que está bien chicos Porque Esto se va a ensuciar O sea Colores así Se va a ensuciar Se va a llenar de caca Bueno Les voy a pasar Un montón de cosas Pero bueno Déjenme mostrarles Para que vean Si cabe Completico Si le queda Completico También se lo voy a dejar En mi link Por si están interesados Y les voy a poner Un montón de cositas Que a lo mejor Les he mostrado Y eso Y se los dejo En mi link Por si están interesados En un comentario fijado Para que revisen Las cositas De bebé No solamente de bebé También pues El de los cuadros Por si pues Están interesados Pero bueno Déjenme mostrarles Miren Así queda ¿Ven? Quedó Perfecto Perfecto Este cafecito Estaba como que Más o menos Pensando Tres O sea Estos dos Más el que viene El original Es más que pues Suficiente Pero Vamos a Envolverlo nuevamente Así es como lo tengo Envuelto Y bueno Ya se han tapado con eso Pero voy a quitarle esto Porque esto lo tenemos Que lavar Chicos ¿Se acuerdan que les dije Que fui a Lavar ropa Ayer Pero como no grabé Fue a lavar donde Yami y mi suegro Y bueno Aquí está Yami me ayudó A organizarlo Y todo Este Este lo fui a lavar Otra vez chicos Porque por alguna razón Sentí que me salió Medio manchadito Pero Donde Yami pues Salió bastante bien Pero si Aquí está El resto de las cositas Y bueno Yami ahorita estaba aquí Y me vino a traer La sabanita Pero Nada Ya todo limpiecito Ahora si es cuestión De ya ponerme A poner Todas estas cositas Pero les quiero mostrar Un paquete Que me acaba de llegar Aquí está El paquete Que quiero compartir Con ustedes Y dice Do not use Blades To open Y miren lo que yo tenía Lo que voy a hacer Es que Voy a abrir Por los lados Nada más Y ya les voy A mostrar Ok Oh my gosh Miren esta belleza Que me llegó Oh my God Wow Miren esta Preciosura Que me estuvo Llegar Y ustedes dirán Oh my God Carol Otro diaper bag Y si señores Es otro diaper bag Y Es lo que siempre les digo Miren que lindo está Este me encanta Porque Bueno Ustedes saben Que ya tengo Primero que nada Esta es de la marca Hab Brand Así se llama Hab Brand Que es una marca Que es muy conocida En hacer pañaleras Y esta es la marca Original De la que yo tengo Que yo estoy ordenando En Shane Yo tenía la opción De pedirme Esta Hay una mini Que también estaba Debatiendo en esa Y obviamente La que yo tengo Como la de Shane Yo ya tengo la de Shane O sea Para que quiero yo Otra A ver Entiendes La de Shane Me pareció de muy buena calidad Y Me la voy a dejar Y Estaba debatiendo Entre esta O la chiquita Porque Si ustedes pueden notar Esta a la misma vez Se puede utilizar Como cartera Yo antes utilizaba Carteras grandes Hoy en día ya no Pero Se puede utilizar Como cartera Y obviamente Tengo también Mi pañalera De Lululemon Esa era la que Pues yo quería demasiado Especialmente Porque yo quería Que fuese Como más unisec Para que Peter También Lo pudiese utilizar Y este obviamente Es más girly También el de Lululemon Es mucho más grande Otra cosa El de Lululemon Uno luego Le puede sacar provecho Que es lo que también Me encanta Que supónganse Que ya no necesite Pañalera Obviamente va a necesitar Pañalera por un buen tiempo Pero que ya no lo necesite Puedo utilizarlo Para el gimnasio Y eso es otra cosa Que me gusta Estos son más Como cute fashion And I like it Está Muy Muy lindo Como les digo La marca se llama Hav Está espectacular Entonces miren Tiene aquí El botón Tiene acá Obviamente La cuerda ¿Verdad? Porque lo puedes utilizar Como les mostré O lo puedes utilizar De medio lado Que está súper cool Y en la parte de adentro Se ve así Miren Ah lo voy a mostrar Tenemos acá Como cuidarlo Y así se ve El diaper bag La pañalera Por dentro Wow Bastante Bastante Compartimento Que la verdad Eso me gusta Mucho 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 La verdad Está demasiado cool Y les digo Que también quería El mini O sea Me estaba batiendo Entre cuál de los dos Utilizar Porque este lo quiero Utilizar más Cuando el bebé A lo mejor No amerite Tantas cosas ¿Me entiendes? Porque imagínense Descargarlo como cartera Y un montón de cosas Pero a lo mejor Cuando el bebé No necesite ya Tantas cosas Pues utilizar esto Como mi diaper bag O sea Tener cositas de bebé Y a la misma De hacer Mi cartera Entonces Eso es lo que me encanta Está espectacular En esta parte De atrás Tenemos también Un compartimiento Y tiene imán Y en la parte De adelante Tenemos acá Otro compartimiento Otro compartimiento Está súper Súper Cool I love it chicos Está divino 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 Y también Me estuvieron enviando Por acá El changing pack Que eso sí le puedo decir Que Menos mal Me mandaron uno Porque el de la cartera De Shane Ese sí está muy Como chippy Ese changing pack Entonces este lo puedo utilizar Ya sea aquí El de Shane Y bueno El de Lululemon Ustedes saben que viene Con su propio changing pack Así que no tengo que preocuparme Pero también viene acá El changing pack Súper cool Y por si no saben Así es como se llama la marca Está muy chiquito ¿Verdad? Pero es H A P HAP HAP Lo pronunciaría yo También tenemos por acá Ok El dust bag Esto me encanta Porque así Cuando no le esté dando uso Obviamente La puedo guardar De vuelta Acá Y por último Tenemos Este es un Este es un Diaper caddy Chicos Ustedes saben que ya tengo uno Pero este Ustedes tienen que verlo ¿Saben qué les digo? Uno de estos Nunca está de más Porque siempre Siempre Está necesitando Incluso va a necesitar uno También para ponerlo Que son los champus Y eso es como para llevármelo Cuando esté bañando al baby Eso ya es cuando esté más grande Porque cuando está chiquito Pues uno lo baña En su tinita Que va a ser aquí afuerita Que eso fue lo que nos recomendaron Que traten De cuando están chiquitos Bañarlo Si se puede En un lugar alto Que tú no te tengas Que estar agachando Porque el dolor Va a estar heavy Pero miren Está precioso O sea Yo les voy a decir una cosa Si ellos hubiesen tenido De este color La pañalera Me hubiese encantado Al mil Pero no lo tenían Eso sí Ellos tienen De la pañalera Lo tienen en rosado Por si ustedes están interesados En rosado Lo tienen en negro Y en azul Me puse a pensar un poco Como en azul Pero después dije No Porque si yo quiero utilizar esto Como después Para utilizarlo como cartera Como que el azul No me va a combinar Con todo ¿Me entienden? Entonces Dije no Mejor Mejor negro Miren este diaper Oh my God Este está espectacular Chicos No lo puedo creer Después poder trabajar con ellos Y miren Esto va aquí Déjenme Se los voy a armar De una vez Acá Algo que me gusta Que también el diaper caddy Viene con su ¿Cómo se llama? Su forrito Entonces Lo puedo guardar En tal caso que No lo necesito ahorita Y así Pero miren Les voy a decir una cosa Mi razón más que todo Es porque a mí me gustan mucho Las cosas nude Primero porque me gustan Las cosas neutrales Las cosas madera Café Y todo eso Y segundo Me gustan mucho Las cosas neutrales Por la razón de que Eventualmente Pues si queremos tener otro bebé Hay muchas cositas Que se pueden reusar A diferencia de cuando Tú te enfocas mucho En un color En particular Claro que si Tuviese una niña Obviamente voy a tener Más cositas rositas Y eso En la ropa Todavía seguiría Teniendo cosas nude ¿Verdad? Pero en sí como tal Mi propósito De que las cosas Todas sean nude Y todo eso Es más que todo Por esa razón Saben De que Eventualmente Si tengo otro bebé Entonces es una niña Y eso Podemos reutilizar Muchas cosas Que solamente Si me enfoco En comprar cositas azules O rojo O cosas así Eso es mi pensar Y siempre lo pensé así Que muchas personas Pues no Como que no ven eso No entienden Como el puto ¿Verdad? De lo que es Pero Así es Miren que lindo Voy a apretarlo ahorita Pero Oh my God Este diaper Está divino No sé si a lo mejor Y cambie El que tenga yo ahorita Porque El que yo tengo ahorita Lo siento como muy grande Está vacío Especialmente Porque Yo tengo la mayoría De las cosas En el carrito blanco Que ustedes vieron Que estuvimos haciendo Y no tengo como Cosas dobles Saben No tengo Que si doble limita Que si doble Cositas para sacarle El moquito Y así Entonces por eso Después me puse a pensar Y dije Oh my God Es muy grande Y me sobra mucho espacio Para cosas En cambio Aquí yo puedo Literalmente tener Unos pañales Wipes Y un poquito de cositas Que a lo mejor necesite En cambio El otro tengo más espacio Pero bueno Vamos a ver que pasa Como les digo También uno necesita Uno que sea para el baño Para poner los champusitos Los jugueticos Y todas esas cosas Pero está divino Amé Amé demasiado Esto que me estuvo enviando La marca Hub Brand Como les digo Abaí está la caída La información Les dejo Si están interesados Los links Y si tengo cupón O algo así También se los voy a dejar Acabo de salir de bañar Y sí señores Todavía es temprano Bueno Entre comillas es temprano Porque ya ven que Se oscurece Un poquito más tarde Aunque Ya la hora Está cambiando Un tirín Se está cambiando un poco Porque Se estaba oscureciendo Casi a las nueve Y ahora se está oscureciendo Ya como a las Casi ocho Ya el sol Se está bajando Y ya en septiembre Siempre Se empieza a oscurecer Más temprano Y bueno Ya estamos que Nada de que se acabe Literalmente agosto Dos semanas Y agosto Chao pescado Pero sí Me acabo de dar Un rico baño Chicos Y nada Me bañé Porque no voy a cocinar El día de hoy Mi esposito Me va a traer Popeye Vamos a comer wings Mi mamá dijo Que iba a comer eso Y entonces Se me antojó Y le dije Y bueno Él lo va a traer Y eso pues Vamos a cenar Así que dije Bueno Aprovechar Me baño Y ya estoy lista Bañadita Como Y a descansar Y en mis cuadros Me gusta Ya llegó La comidita Deliciosa Dice Peter Que la muchacha Estaba enamorada de él ¿Verdad baby? Que miren Que es esto baby Este es el pie Apple pie Le dio Dos apple pie Wow Yo no soy amante Pero con ice cream Estaría bueno Te puso ranch No me gusta ranch Le dio Miren Extra chicken Que a él le gusta De esta A mí no me gusta Boneless A mí me gustan los wings Y ya saben El parmesan Pido yo Y son dos No creo que me lo coma todo Porque les digo que ahorita Yo no como mucho Son dos Este es para él Y también tiene un Chicken sandwich Acá Y papita frita Y el apple pie Así que Eso es lo que vamos a comer El día de hoy Bueno chicos Ya comimos Delicioso Demasiada comida Y como les digo Yo nunca me lo termino Pero Como ellos siempre tienen Como una oferta O algo así En el app Que compras más de 10 dólares Y te regalan un sándwich Entonces siempre lo aprovecho Pero nada Estoy demasiado llena Peter se está bañando Ya vamos a descansar Así que nada Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindos mensajes Siempre Como siempre No olviden comentar aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que eso me ayudaría muchísimo Les mando un besote Y nos vemos En el vlog de mañana Bye 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 Y...